Sanji. Vamos a escribir sanji en japonés, el cocinero. Hola fanáticos de One Piece, ¿cómo están? Mi nombre es Ko, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. Seguimos practicando nuestro abecedario japonés, hiragana y katakana. Ahora vamos a escribir juntos sanji en japonés. Así se escribe sanji. Sa, uno, dos, tres. Sa, un, uno, dos, un. Ji, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ji, sanji. Otra vez. Sa, uno, dos, tres. Sa, un, uno, dos, un. Ji, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ji. Sa, un, ji. Sa, un, ji. Muy bien, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Arigato. Nos vemos. Ya, ne. Chao. Arigato.